Solo vine a hablar sobre lo que pasó con Ariana. No, de Ariana Grande. Vamos a hablar más tarde. Ahora lo más importante es hablar sobre la situación que está pasando. Tom Holland. Peter. ¿Qué? No cabe duda que cuando un Spider-Man le va mal, al otro también. Porque mientras pasa esto, a Miles Morales le andan diciendo. Yo respeto a cada Spider-Man aquí. ¿Eso me incluye a mí? ¡No, tú eres negro! Pero Peter no es el primero que se retira por algún tiempo. Porque Evan Peters hasta decidió buscarse un psicólogo. Alguien que pudiera abrir su mente. Debemos decirle la verdad. Porque lo que les está pasando a todos estos actores que deciden ser actor de método. Como el caso de Jared Leto, quien es un gran actor y un fantástico cantante. ¿Estás adolándome? Un poquitín nada más. Pero el punto es que a simple vista se puede notar que Evan Peters cambió. Cada que hizo el papel de un maníaco. ¿Y sabes que algo anda mal con Jared Leto? En cuanto se cree Peter Parker. O debería de decir Spider-Man. Porque Jared Leto, así nada más de la nada, se le ocurrió treparse sobre un edificio mientras decía. Ella quiere montarme como un crucero. Y yo no quiero perderlo. Esa es una canción. No, no, no lo creo. Porque eso fue exactamente lo que terminó pasando. Así tal cual, entre esos dos. Con todo, y el crucero incluido. Siento mariposas. Eres impresionante. Ni siquiera el tiempo te puede hacer daño. Anyways. A year off of act. ¿Puedes explicar? I mean, thank you for taking the year off. Es un hecho que hasta el mismo Tom confirmó. Se salió por este papel. En The Crowded Room. Pero también dejó muy claro que no tuvo nada que ver con las críticas. Porque todos los medios aseguran que fue por las críticas. Pero él ya lleva ocho meses dentro de su año de retiro. Y la serie salió el 9 de junio de este año. Hace literalmente unos cuantos días atrás. Y las críticas comenzaron hace cuatro días. Lo que hace absurdo creer que sea por las críticas. Esto es confuso, ¿no? Sí. ¡Peter! ¿Sí? El de Andrew Garfield, por favor. Después de que fuera solicitado para la próxima película de Guillermo del Toro. No vas a creer lo que pasó. Esa es una idea muy crummy. Iré por galletas y lechita. Esto va a ser lo mejor. Porque resulta que después de estar grabando con Florence unas escenas muy románticas. Por más que Andrew lo quiso ocultar. Resulta que ya me dejaste tu like. Porque si todavía ni te suscribes, este chisme no es para ti. Ándale que no te cueste nada. Recuerda que con un gran poder tienes una gran responsabilidad. ¿Sintieron también la química o yo la imaginé? Porque aunque hubo cierta química entre estos dos y varios decían que no. Este fin de semana, todos se retractaron. Cuando dijeron... Disculpen, pero ¿es normal que su amigo haga eso? Porque los empleados del hotel reportaron que durante todo el tiempo que se hospedaron, ambos durmieron en la misma habitación. Aunque había dos. Y aunque lo trataron de negar. Deja a tu lado. Las grabaciones, las cuales se podría decir que se pusieron a modo. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. No, y espérate que veas venir la próxima referencia. Permíteme mostrártela. Porque aunque decían que no, que todo fue parte de la actuación. Que lo que decían los empleados era mentira. Y discutían... Por supuesto que no. Se me hace que por supuesto que sí. No es cierto. Pues yo creo que sí. Porque antes de ir a beber, desde que salieron del hotel, Florence ya venía con una mancha que la delataba. ¿Cerveza? Ándale, que aquí viene lo más bueno. Solo que primero tenemos que hablar sobre un tema real. Ya que después de que el pobre rey Carlos se preocupara tanto por la demanda que tiene el príncipe William. Porque aunque en la demanda quiso Harry, la prensa inglesa confesó y se disculpó por haber hackeado a todo el mundo. Ellos aseguran que al único que no hackearon fue a Harry. Pero Harry le insistió desesperado al juez que eso era imposible. En Inglaterra, la prensa es la dueña de la fiscalía. Así que no importa lo que hagas, lo que digas o lo que pruebes. A los medios nunca va a llegar lo que demuestres. Y lo que digas será cambiado por la misma prensa. Así como lo hicieron con tu madre hasta el final. Así que... Quiero de... Cuando te hable el corazón, calla boca. Calla boca. Porque si no te va a terminar pasando. Lo mismo que Jeffrey. Por cierto, ya que Carlitos se salvó de Harry, no se puede salvar de su hermano. El que curiosamente, justo cuando ya iba a ser delatado por Jeffrey. Mágicamente Jeffrey decidió acabar con todo. Así que Harry debería de prestar más atención. Anyways, el punto es que Andresito le dijo a Carlitos... Odio cuando alguien está dando lata. La echas indirecta así y como no entiende, pues no se va. Y luego el silencio, ¿a poco no? Pero qué cosa tan más incómoda. Hasta explicarla me está dando vergüenza. Porque Carlitos puso la mansión en obra solo para sacar a su hermano. Pero ni así se salió. Qué embarazosa situación. ¿No se ofendió? Claro que no. No estás viendo que todos ellos son arrimados. Al contrario, a pesar de que lo estaban sacando, todavía se animó a decirle a Carlitos... ¿Puedo quedarme aquí? Porfis. ¡Oh, claro! ¿De veras? No. Por favor. Dice que tiene miedo a que una vez que lo hayan sacado, no lo vuelva a dejar entrar. Como se nota que el güey no quiere entender que esa es precisamente la intención. Pero a pesar de todo, Andrés tuvo el valor de decirle a Carlitos... ¿No sabes qué gacho es que te consideran un monstruo? Bueno, a lo mejor sí. Por eso debemos estar unidos. Pero como ya debes de saberlo, detrás de Carlitos hay un ser muy oscuro. ¿Para? ¿Hablas del diablo? Peor. Ese no da tanto miedo como el que te voy a mostrar. Porque como debes de saber, desde que entró a la familia, la intención fue separarla. Ah, ¿te refieres a ella? Es una zorrita. Y siendo totalmente sinceros, nadie en este mundo puede negar que las cosas le están saliendo. Justamente de acuerdo al plan. Porque sin duda alguna, y sin ni siquiera dudarlo, ni cuestionarlo, puede confirmar que... Todo lo sucedido hasta la fecha ha sido de acuerdo con mis designios. Bueno, después de que Leon Messi fuera tratado como delincuente por los chinos... Sí, güey, no lo dejaban salir. Que porque había problemas con su pasaporte. Y hasta allá, me lo andaban arrestando. Que porque ni siquiera sabían quién era. La ley. A lo que Messi contestó... Pues no soy difícil de encontrar, hijo de... Porque sabían perfectamente que Argentina tendría partido. Pero según estaban alegando, los papeles no estaban en regla. Pero curiosamente, más tarde, de cualquier manera lo dejaron ir. Pero si los papeles no estuvieran en regla, se hubiera tenido que regresar. Claro, claro, sí, claro. Entiendo, veo tu punto. Pero Messi es solamente uno de varios a los que le hacen ese tipo de cosas por allá. Lo que se debería de hacer es aprovechar el momento para exponerlos. Y solo te recuerdo que mañana nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!